La madre está yo, la madre está yo, la madre está yo ¿Y quién me lo ha hecho malcriado? Yo, Chalino, estoy gordito, yo, la adulta Pero malcriado está Malcriado estoy gordito, yo, chicunda Mamá chunga no le voy a dar pa' mané, nunca Malcriado, Chalino ¿Lo van a verguear? Verguearme yo, vaya No, yo No, yo lo voy a castigar No me voy a verguear, Chalino, yo No ¿Lo van a verguear? Yo me voy a verguear, yo, ¿eh? ¿Vaya a traer el plato? Mamá cafetino, cafelito ¿Ah? Cafetito, yo Mamá clara ¿Lo va a verguear la Rosita? Mamá clara, yo No le va a dar papaya Yo malquiero yo Malquiero yo, chiquita ¿Ya no quiere papaya? Papaya, yo quiero yo Yo lo voy a castigar, Chandra, de malcriado ¿Yo, yo? ¿Sí? Yo no le he enseñado eso ¿Eres tallo? Lo voy a llevar a la iglesia ¿Eres más bonito, chiquito? Y le van a dar nalgadas Le van a dar Malquiero estoy yo, Chalino, gordito Si no traigo otro plato para echarla ¿Para qué grato usted? Mamá chunga, me acordé, manuelito Esta puta café No le voy a dar papaya Maradito, gloria Malquiero no se vaya, Chalino, gordito Ay, Chalino Malquiero estoy gordo yo, chiquita Ay, nunca quiero yo ya Manuel, yo que quiero ya Prota Soy malquiero yo, chiquita A mí no me gusta malcriado Malquiero estoy gordito yo, chiquita Yo, mentira A mamá rojita le voy a pedir leche a Manuel dulcita Pero mamá rojita le va a dar chinchos para la malcriada Yo, 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 yo ¿Sí? Malquiado yo Usted malcriado No le voy a dar dulce, manuelito, pastito y agua Cantadito no le voy a dar yo, chiquita Estoy bajo yo ya Yo también estoy bravo A la madre le voy a pedir la chiquita O ya Le pide a quien le pide Pero pues yo ya lo voy a corregir Vame verga, Marcelino, gordito Dame vergado yo ya Vame verga yo ya Yo lo voy a castigar Mami que me va a quitar yo Quiero yo ya Me va a quitar yo 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 Yo lo voy a castigar Déjame que Nanita Papá yo quiero yo Papá yo quiero yo Mami que Dídeo yo quiero yo Dídeita El cacata Ahi ahí está la papá Itmeno papá Cacal рабito Y allí está la papá Yo Usted es como debe Mamá Carlos No importa el cero No importa, Rosita, no importa, Rosita. Y después se va a comer el manguito. El manguito no. Pero lo van a algear la Rosita. Maregaña, mi mamá. Yo también. Mi mamá chuca, me coné, yuca, yorta. La dieta quiero yo, di yuca. Me dijo la niña chunga, si anda el niño de malcriado, aunque sea con un pedazo de yuca, dale, me dijo. Mamá, yuca, me coné, yuca, yorta. No le voy a dar pa' maldito, doba. ¿Cómo fue? Oba. Ese niño está malcriado. Este niño se me ha arruinado en estos días a mí. ¿Y el cincho? Sí. ¿Dónde está el cincho? Aquí lo tengo, ya, este niño ya se me ha pasado. Mamá chuca, soy yo. No. Mamá chuca, me coné, yo. ¿Y quién me le ha enseñado esas malas palabras? La mamá chuca, yo. No, mentira. Mamá chuca. ¿Quién le ha enseñado a decir malas palabras? Yo. ¿Quién? Venga, venga. ¿Quién me le dijo esas malas palabras? La mamá gloria. Mentira. La mamá gloria, me coné, la mamá gloria, yo. La mamá gloria no dice malas palabras. Yo, yo, yo. Usted, a ver, ¿quién se las ha enseñado? Mamá, mira, está mal, le quiero yo. ¿Usted no era así? Yo, yo, estoy gordito, yo. ¿Y? ¿Usted se me ha arruinado? La piada, yo. Ay, ya lo voy a castigar. Está gordito el niño, ya lo van a castigar, le van a pegar nalgadas. Yo, yo me alquicero yo. Nalgadas le van a dar. Nalgadas me alquicero, ¿eh? La rosita la van a alquicero. Y no importa. No importa, 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 no importa. Mamá gloria, voy a pedirle, semane, el pollo, el patito. Uy, qué rico está esto. Avocati quiero yo, avocati. Avocatillo. ¿Qué es esto? Mango. Manguito. Qué rico. Mango quiero yo. Es esta. Estoy vago, yo, chidota. Esa es chidota. Le caigan los dientes a uno, de rico. Ya vico, que sale. Dame verga, yo, chelino, vaya. ¿Cómo juez? Yo. Ajá, niño. Niña varona, yo, me varona, yo. ¿Qué eres el niño varona? Dame verga, yo, dame verga, yo, ya. Ya lo voy a castigar. Mameca, mía que te ame, yo, chelino, gordo, yo. Soy gordo, yo, chiquito. Tanta malcredesa, que dice, está gordo. Yo gordito, soy gordito. Ay, esta voy a coger, esta yo, tira de esta. Ah. Esta yo. También. Mamá, chuma, me coge, yo, tina corta. Vale. Mascosa, yo, mascota, mascota. Mascadito, no lo voy a tirar. Mascado, chupado, pero vamos a comer. Yo, yo. Yo también. Ella está fabronosa. Esto está rico. Aguacate quiero yo. Aguacate. Si nos morimos, nos vamos llenito. Mamá, chuma, me coge, yo, tita. Mamá, rosita. Yo también. No voy a estar chupándome la manguita. Qué guapo. Quiero, 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 yo, quiero, mamá, queso. Queso. Qué guapo, chale. Quiero, 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 yo, tibota. ¿Y qué es eso? ¿Qué fue? Quiero, quiero, yo, mamá. ¿El que quiere es una bomba? Bombones, quiero, yo, bombones, bombones. Mírate que andaba uno, pero el otro, ¿verdad? Guineo, quiero, yo. Pero ahorita se come el manguito y después le vamos a dar otro guineo. Guineo, yo. ¿Por qué no vamos a dar mucho comida? ¿Más tarde que el día de latín? Yo, mamá. En esta me cubre, en esta yo, vaya. ¿Usted? En esta yo. ¿Por qué no vas a dar agua aquí? Me pescado chalinos. No me pescado, soy gorda, yo. Soy gorda, chalinos. No se me pescado, se ha engotado. Avocado me pescado, vaya. Vamos a traer el cincho para chalinos. Chalinos gordito, yo. Los niños malcriados se hacen fello. Yo, 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 yo. Ahí se va a hacer todo fello. Si no aguanta el pan ahí en el... Dinero quiero, yo, va. Mire, estos bolados, guándalos por allá, ¿por qué no se los voy a comer de un solo? Para ver, se los da más tarde. A la mamá chunga le voy a pedirle a ese mandito. ¿Cómo, jue? A la chunga le voy a pedirle a ese mandito. Avocado, yo. ¿Y por qué es que se me ha hecho tan malcriado este niño? A ver. La mamá chunga le voy a pedirle a ese yuduta. Tantito le he suelto la cuerda y se me hace malcriado. Yo, yo, yo. Me voy a verga yo, ¿eh? Verga yo, vaya. Yo lo voy a castigar. Yo me la verga yo, ¿eh? Castigar. Castigarme a yo, chalinos gordos, vaya. Esto, yo lo voy a castigar. Mamá, mire que siganme a yo, chalinos gordos, estoy gordito. Lo van a castigar, la Rosita. Yo me la pegar yo, chalinos gordos. No importa, dígale. Son tontas, llorias. Tortas no le voy a dar yo, tortas. No importa, Rosita. No importa, Rosita. No importa, Rosita. Castigame, dígale. Por malcriado. No importa, Rosita, yo. Por malcriado. Mamá chunga, tamales quiero yo. Tamales. Ya, ya hasta se comió los tamales de la mamá chunga ya. Y el bolado limpio. Mamá chunga. ¿Mm? Avocatillo. Y a las bichas las dejó en la casa. Sí, es que como en la moto veníamos, no pudimos venir en el carro. Y así cuesta. Mamá chunga, matita. Marciado soy yo. Marciado soy yo. Allá está el cincho. Le voy a coser la boca, chalinito. No, marciado, chalinito. Marciado, no marciado. Muy malcriado. No le voy a dar dinero yo. No, yo si está de malcriado, ya no le voy a dar papá. Papá yo no le voy a dar. Ahí está yo. ¿El qué hizo usted? Ahí está, me quedé. Ahí está yo. ¿Y si le quemamos la boca? Ay, yo chalino. Yo voy a hacer cuando me decía mi mamá que yo decía una mala palabra. Yo, yo. Le voy a poner un pizón en la boca, me decía mi mami. Y yo voy a hacer lo mismo con los hijos míos. Ay, yo me voy a marcar yo, chalino, ¿ah? Sí, malcriado el niño no. Mi niño varón me lleva varona, yo. Mi niño varón tiene... Yo más quiero. Más más quiero yo. Graciosa. Ya le di. Graciosa quiero yo. No, Graciosa no hay ya. Graciosa, chalino, vaya. Ya no le voy a dar por malcriado. Soy babo, yo, totillo, quiero yo ya. Avocates no le voy a dar. Avocates, maría. Estoy contento, linda. Yo si estoy enojada, estoy brava ya. Estoy babo yo, estoy babo yo ya. Yo estoy... Estoy babo yo ya, estoy babo yo ya. ¿O no gusta? Yo estoy... Estoy marquado, no, ya. No, yo estoy brava, es que muy malcriado se me ha hecho el niño. Estoy marquado, chalino, yo. No, qué malcriado, niño. No elaborar dinero, fa puta, yo. No, ¿qué está? Mamá, no cita, ve con él, o no cita, yo. Sí, sí. O si está brava, no gusta. Sí, es brava, es porque no le ha enseñado malas palabras. Yo, yo estoy marquado, yo. Fa, marquado, yo. Fa, marquado. Marquado, estoy gordo, chalino, yo. Por marquado, está gordo ya. Macito, macito, me escondé, macita, macita. Barrocha. Mamá, turma, me escondé, taruta. No le voy a la tortilla. Estoy babo yo ya. ¿Por qué está enojado? Está enojado. Mamá, Chabela, va. Me escondé, Chabela, yo chuta. Chabela, yo chuta. Estoy babo yo ya. Hasta por encima quedó llenito. Me llenito, me llené de mango, yo, vaya mango. Mango. Gordo. El mango es chacal. Arochi. Arochi, chuca. Yuca, broca. Yuca. Manuel, yuca, quiero yo ya. ¿Quiere yuca? Yuca, quiero yo ya. Vamos a buscar yuca, pues. Me regañé mi mamá yo. Señora. ¿Cuál señora? Mamá, señora, bro, duca. ¿Vale? Le voy a la mano. Vale, el de pollo, al de pollo, al de pollo. Me escondé yo, vaya. Yo también. Al de pollo, vaya. Yo también me acordé de al de pollo. Pollo, tamales de pollo, yo. Al de pollo, al de pollo. Cafetito. Vale. Cafetito, tortillas quiero yo. Tortillas quiero yo. Mamá chunga quiero cafetito. Jaronita, lloria. Ya no quiere. Vamos yo. Mamá rosita me jodé, yo truta. Yo ya estoy brava. Volvamos chalinos con esto, vaya. Yo estoy, pero brava, brava estoy. Alón, se lo voy a pedir leche y cruta. Vame verga yo ya. ¿El qué? Bruta. ¿El gordo? Mamá chunga, mamá cruta. Mamá rosita, pan quiero yo ya. Arroz y burba. Estoy bravo yo ya. Estoy bravo yo ya. ¿Qué estoy? Alecha yo, ahora voy a dar leche yo. Yo ya estoy brava y decepcionada. Qué mal creado el niño, Jamián. Mal creado estoy chalinos yo. Mal creado yo. Mal creado. Mal creado estoy chalinos yo. Muy mal creado. Mal creado. Nona me dio a Nona yo, vaya. Y no le voy a dar a Nona. A Nona yo, 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 yo. Allá que se pudran, pero no le traigo a Nona. A Nona quiero yo, a Nona quiero yo. ¿Ya no me está mal creado? A Nona quiero yo, a Nona. A Nona quiero yo, a Mateus, a Tostillita quiero yo, a Burita. A Rosita quiero a Rosita, yo a Burita. Estoy bravo yo ya. Yo tengo brava. A Nona le voy a pedir leche y los chalinos. Nunca. Ya, no me hable. No, a Nona de, no voy a pedir leche y yo soy brava, brava. Ya, no me hable que yo estoy brava con usted. Dona Lorde, no voy a pedir leche. Coruta, caruta, papora. Barbuda, burro, burro, burro. Estoy yo, yo. Ahora, barbuda, estoy yo, vaya. Barbuda. Barbuda, estoy yo, chalinos, gordito, vaya. ¿Y por qué está barbudo? Barbur, para salirte, para poner este pan. Quiero yo ya. Manuel, 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 Manuel. Yo fui donde Manuel, que me ayude a llevarlo a la iglesia. Yo, 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 Manuel, me voy a llevarlo. ¿Necesita agua bendita ya? Bendita para este pollito yo, para este pollito yo. Yo. Mamá, bro, ya esto sí ya quiero yo. Regresa, regresa, mejoré, regresa yo. Don Eduardo me dijo, lléveme al niño a la iglesia. El niño, yo me voy a llevarlo yo. Lléveme la comida al niño y me lo lleve a la iglesia y que se me ha hecho maestría. Yo me voy a llevar la iglesia yo. Maestría o se ha hecho el niño, me dijo. Maestría o estoy yo, yo, vaya. Bordito estoy, Chalina. Chalina con mamá yo. Chalina con mamá y me corté yo, vaya. ¿Y para qué anda comiendo maíz? Machito yo ya. Estoy barbudo ya. Así la gran lombriz aquí. Yo, 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 yo. ¿Pero anda comiendo maíz? Más chiquito yo. La mamá clara yo. Mamá clara me jodé la carrera yo. No digas las palabras. Mamá no es pollo, le voy a ir a la leche patunta. No. Patunta, patunta, puta doña. Estoy barbudo ya. Patito leche. ¿Y por qué está enojado? No le voy a dar pa maldito, estoy barbudo ya. No va a querer tamales. Amales de pollo quiero yo. A la calle le voy a pedir leche, chiquito, la bruta, babuda yo. Dime la babura yo. A bravo. Babura estoy yo, chelino, gordito, estoy gordito yo. ¿Y por qué está enojado? No, 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 no es pollo yo, wey. No. Yo ya me voy, yo estoy brava ya. ¿Eh? ¿Esta yo? Yo estoy brava. Matamar quiero yo. Amar quiero. Amar quiero, chelita. Macerita gorda. Macerita gorda yo. Mamá chuta. Caperucho quiero yo ya. Caperucho. Caperucho yo. Vamos a tres leñas mejor. No me dejan mi papá yo, chico. ¿Dónde está el machete? Vamos a tres leñas. No me dejan mi mamá yo chuta. Patino, doña. ¿Y por qué? Porque me coge más patino yo vaya. Maciado. Vamos a reñar. Me dejan mi papá yo, chica.